Diferentes vías en el departamento del Valle aparecieron con banderas y pancartas alusivas al Ejército de Liberación Nacional ELN, por lo que las autoridades están investigando estos hechos. El departamento de Policía de Valle, articulado con el Egipto Nacional, se permite informar que en la vía de Bugac, que conduce a Buenaventura, en el sector de Media Canoa y Puente Tierra, se encontraron unas banderas alusivas al grupo de armas organizados del ELN. El departamento de Policía de Valle, inmediatamente se activan los protocolos de nuestro personal de inteligencia antiexplosivo del Ejército Nacional y la Policía Nacional, donde se procesa de retirar las banderas. Nuestro personal se encuentra en los puntos, dando la tranquilidad a los ciudadanos que se movilizan por el eje vial. Seguimos trabajando articuladamente con nuestro Ejército Nacional para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de todos los vallecaucanos. Por su parte, el Ejército Nacional ha desplegado operativos en la zona para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos del departamento y así prevenir posibles acciones violentas contra los vallecaucanos y la fuerza pública. Un par de tranquilidad a la comunidad vallecaucana, en nuestras vías del departamento, después de haber encontrado esta mañana unos elementos alusivos al ELN, donde nuestra Policía Nacional, en reacción rápida con las tropas del Batallón Palacé, con apoyo del Batallón Codace, verifican y logran quitar estos elementos, los cuales crean zozobra y temor. Con esto queremos decirle a la comunidad que estamos atentos en los puntos haciendo la tarea que nos corresponde para la tranquilidad del pueblo vallecaucano. Invitamos a todos los vallecaucanos a que denuncien cualquier hecho, en cualquier parte del departamento. Acudan a la autoridad competente, acudan a quien ustedes crean conveniente. Está el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía, todos prestos para recibir cualquier denuncia. Hechos como estos que alteran la tranquilidad de las vías de las comunidades.